Aquel otro día Eso es algo que a menudo suelo preguntarme Si a la tormenta insana que nace del hombre Tormentar me irá fue ¿A qué debo temer? Tal vez a lo impensado o no lo logro comprender Si a la noche tibia con su luna fría Y dándome la piel Temer Ya sé El hombre es como un niño que hay que adormecer Ya sé Porque el chip en mi cabeza no va a suceder Ya más Luchar Luchar Que viajo por la vida preguntándome ¿Qué se siente mal? ¿Qué se siente bien? ¿Tú qué sientes? ¿A qué debo temer? Eso es algo que a menudo suelo discutirme Temer del destino Si es mi enemigo Su sensatez tal vez Temer ¿Por qué? Si Dios me me hace suave Eso parece Temer Yo sé Hay poder y la nobreza ya no es menester aquí Luchar 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 Porque siento que la vida va perdiéndose Y yo preguntándome Y yo preguntándome Y yo preguntándote ¿Tú qué sientes? Las imágenes son impresionantes Barco ballenero japonés en la Antártida Ustedes ven como un barco de Greenpeace Impacta De lleno Contra el barco ballenero Primeras imágenes que se conocen de este incidente Que ocurrió En la Antártida Donde actúan generalmente aquí los japoneses Luchar 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 Porque siento que la vida va perdiéndose Y yo preguntándome Y yo preguntándote ¿Tú qué sientes? 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 La Antártida souvenirs Ven Siempre Han 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 Gracias.